El trámite de documentos personales es indispensable para poder obtener una identificación personal o conseguir un documento importante. Para quienes radican en la Unión Americana, a veces es un poco más difícil realizar dichos trámites en México debido a la distancia y los altos gastos que ello implica. Es por esta razón que la Secretaría de Relaciones Exteriores dispone en su página de Internet la dirección de la red de consulados que se ubican en la Unión Americana. Ahí encontrarán información detallada acerca de cada uno de los consulados y embajadas que existen en el mundo en donde ellos pueden acudir. En específico, tratándose de los consulados de México en Estados Unidos, que como saben es una red bastante extensa, más de 50 consulados. Y a continuación les vamos a enseñar paso a paso cómo localizar el consulado que corresponde. En cualquier computadora con acceso a Internet, abra una sesión. Escriba la dirección en la barra de direcciones www.sre.gov.mx Cuando tenga abierta la página oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, diríjase a la Liga del Instituto de Mexicanos en el Exterior y dele clic. Una vez abierta esta página, diríjase a la Liga Calendario de Eventos y también dele clic. Al abrirse esta liga, ubique el link de búsqueda. En la parte superior de esta página aparece otro link más que dice, ¿Desea saber a qué consulado pertenece? Dele clic y este inmediatamente abrirá un documento en el que aparece la relación completa de los consulados de México en Estados Unidos por circunscripción consular. Ahí aparecen los consulados y los estados y condados a los que se otorgan los servicios. El estado de California, donde existen consulados en Sacramento, en San José, en Fresno, en Los Ángeles, en San Diego, obviamente más de 10 consulados establecidos en ese estado. Es importante accesar la página de la Secretaría para conocer, en principio, la ubicación precisa de cada una de las oficinas, ¿no? Y así como los servicios que se otorgan. Esta red de consulados está diseñada de conformidad a la población mexicana y a las necesidades. Como lo vio, el internet es una gran herramienta para poder accesar de manera fácil a la información que se necesita. Nuestros con nacionales pueden obtener los servicios como pasaportes, matrículas consulares, homenajes de casa, registros de nacimiento. Si está en sus posibilidades y necesita realizar algún trámite en uno de los 50 consulados de México en la Unión Americana y desea saber en qué consulado le corresponde, ubíquelo vía internet. Es fácil y económico. Con imágenes de Guillermo Gutiérrez para Enlace Puebla, Isabel Ortiz.